A veces me duele el canto mi Patagonia, cuando rebota el vacío de la ignorancia, se me hace largo el camino y atando cabo, comprendo que con el canto ya no me alcanza, que poco saben del río y la cordillera que nada de los abuelos que en el ayer soñaron con verte grande para tus hijos abriendo tantos caminos sobre tu piel Mañana, tal vez mañana, me grita el viento por encima del silencio del calladón de tanto soplará el cohete, me sobre engana de humedecer el asado de mi patrón Algunos se vuelven sordos cuando reclamo La causa siempre es la misma y al viento va Parece carne chimango mi pensamiento rapiña de los que siembran la soledad que pena que todavía que todavía mi Patagonia ordeñen de tu riqueza todo el sudor que sólo si tienen frío si tienen frío por ahí se acuerdan que en medio de tu desierto nace el calor Mañana, tal vez mañana me grita el viento por encima del silencio del calladón de tanto soplará el cohete, me sobre engana de humedecer el asado de mi patrón o 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 Gracias.